¿Qué es San Rafael? Me parece que San Rafael tiene asuntos pendientes en materia de urbanismo, tiene abandonado su viejo edificio en la terminal, con todo lo que implica tener abandonado un edificio a 100 metros del kilómetro cero, en materia de seguridad y en materia de capital social perdido, porque es un espacio público de 3.400 metros que está literalmente abandonado. Me parece que San Rafael tiene pendiente rediseñar la cuestión de la movilidad urbana, me parece que hay que darle más, llevarle más el apunte e incentivar más la utilización de la bicicleta, hay que evitar el ingreso de tantos autos al kilómetro cero o al centro de San Rafael, que produce congestionamiento como en las grandes ciudades. Me parece que tenemos que resolver también la posibilidad de desarrollo productivo en los distritos. Crece la ciudad de San Rafael porque la gente se va de los distritos y los vecinos de los distritos se van porque no tienen posibilidades de seguir creciendo o trabajando o invirtiendo allí. Sí, lejos de eso, tienen que emigrar hacia la ciudad y de manera de mantener en algún punto el equilibrio territorial de San Rafael, tiene que ver con generar oportunidades en lo que vendría siendo nuestro campo. En concreto, el gran desafío creo yo que tenemos los sanrafalinos, el gran desafío que tenemos todos los sanrafalinos, la administración municipal, pero también quienes hoy estamos en otro espacio, tiene que ver con generar empleo. Esa es la clave, San Rafael tiene un grave problema de empleo, que tiene que ver con la macroeconomía, sí, pero también tiene que ver con la falta de visión propia. No puede ser que esta ciudad y este departamento que se hizo con inmigrantes, nuestros abuelos y bisabuelos que llegaron a hacer de esta su tierra, hoy esté expulsando jóvenes con un título universitario al sur para que trabajen de ingenieros, o terminado el secundario a San Luis para que puedan trabajar o a capital. Me parece que San Rafael tiene que saber contener a su juventud justamente como una primera medida. Y en eso hemos fallado todos, no estamos generando las condiciones para hacerlo. Y para conseguirlo, el primer método, la primera cuestión que hay que cambiar es la manera en que nos manejamos en la política.